El año 1160 a.C. harán una ciudad en el sur de Babilonia. La ciudad de Babilonia La ciudad de Babilonia La ciudad de Babilonia Oh, Granistar, tú eres la diosa de las madres, diosa de la benevolencia, diosa del nacimiento y la fertilidad. Cura a esa niña, por favor, y permite que su madre se alegre. ¡Te lo suplico! Ella ha prometido traerte ofrendas valiosas y tú tienes la bondad de salvar a su hija de la muerte. Puedes irte con tu pequeña hija en paz. Le pedí a Istar que la cure y la proteja, y la diosa ha escuchado mi petición. Vete ya. Y cuida bien a tu hija para que cuando crezca, sea una seguidora de la Granista. Les voy a estar agradecida para siempre. ¡Alabada sea la benevolente! ¡No puedo creer que esté viva! Mi hija se estaba muriendo y ustedes la salvaron. ¡Gracias! Ya está, mi niña. Estás conmigo y a salvo. La Granistar te salvó la vida. Ya está, hija. No hay nada que temer. Nos vamos a casa. Nos vamos. La diosa Istar también podrá curar a nuestro hijo. Istar es una diosa benevolente. Curará a cualquier niño que esté enfermo. Seguramente lo hará. Ven. ¿Qué les está sucediendo? ¿Piensan que son superiores a los ángeles, pero se arrodillan ante su propia creación? Mientras todo el universo obedece a Dios, ustedes no hacen más que arrodillarse para venerar a una piedra sin vida. Esa es solamente tu opinión. No tienes necesidad de ofender a nuestros dioses. Estas no son mis palabras. Simplemente difundo lo que está escrito en el Libro de Dios. Este es el Gran Libro Sagrado. Le fue revelado a mi abuelo, el profeta Abraham. Yo soy su seguidor. Y mi obligación es propagar estas palabras sagradas. Son palabras de Dios. ¿Y acaso en ese Libro Sagrado dice que debes ofender a nuestros dioses? Nunca lo haría. Jamás. Quiero que entiendan. Les voy a hacer unas preguntas. Y quiero que piensen bien las respuestas. Ustedes ahí, díganme. ¿Las estatuas del Templo de Istar son sus creadoras o su propia creación? ¿Istar los obedece a ustedes o ustedes obedecen a Istar? ¿Istar los controla o ustedes la controlan? Sí, Istar no es más que una piedra inservible. ¿Cómo es que ha curado a mi hijo enfermo? Tiene razón. Yo lo he visto. Es que todos estuvimos ahí. Istar salvó a su hijo de la muerte. Yo lo vi. Es que fue el Señor Omnipotente el que curó a su hijo al escuchar sus lamentos y plegarias. No, Istar. Aunque ustedes se refugien en una diosa de piedra y le pidan ayuda, el Señor Omnipotente siempre está pendiente de lo que necesitan. Fue Él quien atendió tus plegarias y curó a tu hijo. Dejen de ver con los ojos y vean con el alma. Han visto a Istar, pero no han visto al verdadero sanador. Lo que Jacob quiere es que nosotros dejemos de adorar a nuestros dioses y tengamos fe en el Dios suyo. ¿No es así? ¿Pero qué nos ofrece tu Dios que no nos puedan ofrecer los nuestros? Yo los estoy invitando a tener fe en el verdadero Dios, el Dios que reina en el cielo. ¿Y cómo podemos saber que tu Dios es superior a todos? ¿Y si tú y tu Dios lo único que buscan es riqueza? ¿Qué los diferenciaría de los sacerdotes del templo de Istar? Ustedes saben que yo soy el pastor de Labán. Saben que no tengo nada. ¿Acaso hasta ahora les he pedido algo a cambio? ¿Acaso me han visto haciendo otra cosa que no sea trabajar duro? ¿Y si empiezas a pedir algo ahora? Aún no tienes dinero ni poder, pero serás igual que los sacerdotes. Son todos iguales. En cuanto comienzan a tener poder, se dedican a llenar sus barrigas y esconder toda su riqueza. Tienes toda la razón. Estabas perdiendo a tu único hijo, y nadie fue capaz de hacer algo por ti. Ni Esther, ni las hechiceras, ni Istar, la diosa del templo. Tienes motivos para no creer en ningún Dios. Es una diosa inútil. A mí no me importa, Istar. Estoy hablando de tu nuevo Dios. Ya hemos sufrido bastante gracias a nuestros dioses. No necesitamos otro. Los oficiales del templo. Vienen los oficiales del templo. ¡Corre, Farest! ¡Corre! ¡Corre! Por allí. ¡Corran! ¡Arresten a ese hombre! ¡Él no hizo nada! ¡No lo dejen escapar a ti! ¡Les juro que no hizo nada! ¡Déjenlo! Si no fueses el yerno del gobernador Labán, te castigaría severamente. Pues no le tengo miedo a ninguno de ustedes. ¡Váyanse de aquí! Lo que dice este hombre son puras blasfemias. ¡No lo escuchen! No se dan cuenta de que las blasfemias de esta persona son la causa de la hambruna que sufre nuestra ciudad. Tienes razón. ¡Vámonos! ¡Vámonos antes de que Istar nos maldiga a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Si no llueve pronto, todos los cultivos de la ciudad se arruinarán. Le pediré a Dios que tenga la bondad de bendecirnos con la lluvia. ¿Papá, qué está pasando allí? Es una antigua costumbre de esta ciudad. Matan a los enemigos de Easter. Nos arrojan al fuego. ¡No lo maten! ¡Por favor! ¡Suéltenme! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Déjenme! 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 Encárgate del rebaño. Yo iré a ver qué está pasando. ¡Déjenme! 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 ¡Por favor, no lo maten! ¡Suéltenme! ¡Por favor, no lo maten! ¡Yo no hice nada! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme! Ese que viene ahí es el sobrino del gobernador, ¿verdad? ¿Es Jacob? ¡Por favor, tengan piedad! ¡Perdónenlo! ¡Es inocente! ¡Este es el castigo por blasfemo! ¡Pero yo soy inocente! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No hice nada! ¡Déjenme! 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 ¡Déjenme ¡Yo no hice nada! Fares está acusado de ser el enemigo de Ishtar. La atacó arrojándole piedras y se refirió a ella como diosa inútil e incapaz. Según la antigua tradición de este pueblo, todo aquel que ofenda a la gran diosa Ishtar debe ser castigado severamente. Será arrojado al fuego para purgar su alma. ¡Por favor, tengan piedad de mí! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Sólo defendí mis derechos! ¡No tienen que hacer esto! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Tengan piedad de mí! No, pobre Fares. ¡Soy inocente! ¡Por favor, no hagan esto! ¡Se los suplico! ¡Les juro que no hice nada! ¡Por favor, se los suplico! ¡Les juro que no hice nada! ¡Soy inocente! ¡No lo maten! ¡Pareces inocente, por favor! ¡Basta! ¡Les juro! ¡Les juro que soy inocente! ¡No grites más blasfemo! ¡Porirás quemado por insultar a Ishtar! ¡No nos hagan esto! ¡A menos que alguien pague por tu vida! ¡Pareces bueno! ¡No nos hagan esto! ¡Pueblo de Arán! ¡No tienen por qué hacer esto! ¡Saben que soy inocente! ¡Que alguien se apiade de mí! ¡Cuánto dinero hay que pagar! ¡Yo lo salvaré! ¡Tú pagarás por él! ¡No! ¡Él es un enemigo de Ishtar! ¡Tú eres un enemigo de Ishtar! ¡Primero debes pagar por tu propia vida! ¡Entonces por qué no me detienen! Esta clase de castigos es algo que mi familia conoce muy bien. Mi abuelo Abraham murió quemado por órdenes de Nimrod. Y él también era inocente. Si hasta ahora no te detuvimos es por el gobernador Labán. Agradece que eres su yerno y su sobrino. Es decir que los familiares de las autoridades tienen permitido ofender a los dioses sin ser castigados. ¡Arresten a ese hombre y que muera en el fuego como murió su abuelo! ¿Qué hacen? ¡Suéltanme! ¡Dije que me suelten! Jacob, ¿qué está pasando? ¡Déjenlo ir! ¡Y al acusado también! ¡Farrest debe ser castigado! Si Jacob decidió pagar por su vida, ya no tienen que castigarnos. No vas a hacer nada. ¡Jacob! Tienes que pagar 500 dinares por la vida de Farrest. No hay ningún problema. Puedo pagarlos. Que Dios bendiga a mi buen tío Labán. ¿Hasta cuándo tendré que salvarte de los errores que cometes? ¡Aquí está! 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 Gracias, Jacob. Muchas gracias. ¿Qué haces? Muchas gracias. No descansaré hasta devolverte lo que pagaste por mí. Trabajaré mucho para devolvértelo. Gracias por salvar su vida. Nos salvó de la muerte a los dos. Ven, vamos. Ven, vamos. Es un buen hombre. Trabaja mucho para poder pagarte. Hace años que este pueblo sacrifica hombres como él. Demasiados años. Si tu padre no nos hubiera ayudado, los dos estaríamos muertos. Tal vez ahora, Parés, deje de venerar a Ishtar y comience a tener fe en el único Dios. Ya lo hizo, Raquel. Ya lo hizo. Desde el momento en que lo salvamos de la muerte, comenzó a creer. ¿Cuándo va a nacer nuestro pequeño viajero? Mucho antes de lo que piensas. Ya lo verás. Hace años que deseo tener un hijo contigo, Raquel. Y si Dios quiere, ese deseo pronto se va a cumplir. Saludos, gente de Arán. ¿Están llevando ofrendas al pueblo de Ishtar? Debemos complacer a los dioses. De lo contrario, no lloverá en todo el año. ¿No creen que ustedes necesitan más esos alimentos que sus venerados dioses? Es que algunas personas insultaron a nuestros dioses y nosotros debemos pagarlo. ¿Y ustedes están seguros de que la lluvia es causada por la voluntad de la diosa Ishtar y... de sus estatuas? Gracias a tus blasfemias, ella se ha enojado. Por eso se ha llevado todas las nubes del cielo de Arán. Deja de ofender a nuestros dioses, Jacob. ¡Se están dejando dominar por esos fríos y débiles ídolos de piedra... en lugar de abrazar a Dios Todopoderoso! ¡Iluminen sus corazones grises! ¡Dejen entrar la luz del único Dios y abracen su fe! ¡Oh, granista ardiosa de la fertilidad! ¡Aquí me tienes, purificando tu templo con la sangre de tus enemigos! ¡Te lo suplico, salva este pueblo de la sequía! ¡Bendice a Arán con tu lluvia misericordiosa! ¡Sólo tú puedes hacerlo! ¡Oh, granista! ¡Aquí me tienes, purificando tu templo con la sangre de tus enemigos! ¡Te lo suplico, salva este pueblo de la sequía! ¡Bendice a Arán con tu lluvia misericordiosa! ¡Excelencia! Se acercó al templo, como siempre, y ofendió a los dioses. También estuvo hablando con unas personas, pero no sé qué les dijo. ¡Aquí me tienes, purificando tu templo con la sangre de tus enemigos! ¡No se va a detener! ¡La sequía está matando a este pueblo! ¡Bendice a Arán con tu lluvia misericordiosa! ¡Ester! ¡No puedes hacerlo! Jacob vino otra vez. Espero que la fuerza de los dioses lo maldigan para toda la vida. ¿Pero qué haremos con él? Tú solo tienes que traer a Labán. Yo veré qué puedo hacer. Dile a Labán que venga inmediatamente. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! Excelencia, el sacerdote del templo de Istar lo ha invitado para que vaya a visitarlo. ¿Es importante? Sí, gobernador. ¡Suficiente! Si vuelves a robar, te azotaré hasta que mueras. Lo prometo, no volveré a robar. ¡Déjenlo ir! ¡Acompáñenme! Creo que es algo relacionado con Jacob. Lo que haga Jacob es problema suyo. Yo no respondo por él. Pero ofende a nuestros dioses. Los sacerdotes son los encargados de hablar con él. Si ellos no pueden convencerlo, ¿por qué me molestan a mí? Istar, la diosa de las diosas, está enojada. Veo hambre y muerte. Toda esta sequía acabará con el pueblo de Arán. ¡Perdónanos, gran Istar! Espere aquí. Buscaré al sacerdote. Han hecho enfurecer a Istar. Y ella no está dispuesta a tolerar sus ofensas. Han hecho enfurecer a la poderosa Istar. Y el que ofende a los dioses pronto será castigado. Istar nos está pidiendo un sacrificio. Labán. Tienes que detener a Jacob y a todas sus blasfemias. Tú eres el responsable de la fe de las personas. Yo no soy un sacerdote. Lo que haga Jacob es asunto suyo. Pero él es tu sobrino y el esposo de tu hija. Yo soy el responsable de la seguridad de este pueblo. No de lo que mi sobrino haga o diga. Justamente por eso debes hacer algo. La gente de esta ciudad no está tranquila. Debes devolverle la tranquilidad. La hambruna pronto estará sobre nosotros. Y Jacob es la causa de esta catástrofe. Desde que Jacob es mi pastor, mi rebaño ha crecido. Y así fue porque trabajó mucho. ¿Cómo es que de pronto se convirtió en la causa de la hambruna? Es porque tu sobrino insulta y ofende a nuestros dioses. Tampoco creía en los antiguos dioses de Babilonia. Y sin embargo... Jacob ocultaba sus creencias. Pero ahora quiere revelarlas. Es que ofende a nuestra gran diosa Ishtar y no le importa. Es tu deber hacer que se calle para siempre. ¿Mi deber? Sí, es tu deber. Por algo el gobierno de Babilonia te trajo hasta aquí. Es tu deber, Labán. Veo que están al tanto de quien me designó como gobernador. Entonces espero que recuerden... Que yo recibo órdenes del gobierno de Babilonia. No de ustedes... Ni del templo de Ishtar. Entonces no te importará... Si hablo con el sacerdote del templo de Ishtar en Babilonia. Debería mantenerlo informado. De acuerdo. Hablaré con Jacob. Y dígale también que no se atreva a amenazarme a mí o a mi familia. Si lo hace, juro que lo quemaré vivo. El cachorro que ladra delante de sus padres... Será devorado por los lobos. Mejor cuida tus palabras. Esta vez te perdono. Pero no volveré a hacerlo. Si la sequía destruye todos mis cultivos... Voy a matar a Jacob y a toda su familia. No hay esperanzas de recuperar los cultivos. Hola, padre. Bienvenido. Hola, padre. Qué extraño. El gobernador de Arán tiene tiempo para visitar a sus hijas. Hace mucho que no te veíamos. ¿Por qué Jacob no deja de hablar? ¿Qué ocurre, padre? ¿Los sacerdotes del templo volvieron a quejarse de él? ¿Acaso los sacerdotes están mintiendo porque no tienen nada mejor que hacer? ¿Acaso Jacob no ha hecho nada malo? Padre, tú sabes muy bien que lo único que él hace es cumplir con los deberes de profeta. ¿Por qué tiene que meterse con el templo de Ishtar? Si él quiere hablar sobre la religión de su abuelo, que lo haga. Hasta puede predicar sobre mi familia si quiere. No tiene por qué insultar las creencias de la gente. Padre, estás equivocado. Ellos no pueden soportar que Jacob hable. Padre, Jacob tiene la misión de hablar con la gente. Debe propagar la religión de su abuelo y de su padre. Tu deber es darle paz y seguridad a esta ciudad. Tú haces lo que debes hacer y Jacob hace lo que él debe hacer. Se han vuelto obstinadas e insolentes como él. Si yo hiciera lo que debo hacer, ustedes estarían abandonadas en medio del desierto. Padre, en verdad mi hermana y yo seguimos la religión de mi esposo. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para propagar el monoteísmo. Se han vuelto locas. ¿Por qué no se ponen en mi lugar? Son conscientes de lo que me hará el sacerdote del templo de Babilonia cuando se entere de que mi propio sobrino está propagando una religión en contra de Ishtar. ¡Pónganse en mi lugar! El dios de Jacob es más poderoso que los dioses del templo de Babilonia. Debemos venerar al único dios todopoderoso, padre. No a los dioses de piedra. Pero no me importa el dios de Jacob ni los demás dioses. Solo les pido que Jacob no ponga en peligro mi posición como gobernador de Aram. Raquel, ¿qué ocurre? Raquel. ¿Estás bien? Raquel. ¿Hija? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa, hija mía? ¿Por qué estás tan pálida? Ya es hora. Bila, ve a buscar ayuda. Levántate. ¿Cuáres? Sí, excelencia. Ve a la llanura de Jadón y dile a Jacob que venga ahora mismo. ¡Date prisa! ¡Llévate mi caballo! ¡Yo soy el mayor! ¡Y yo seré el sucesor de papá! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Déjame! ¡Tú eres el sucesor! ¡Déjame! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Déjame, maldito! ¡Déjame! ¡Suéltame! 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 ¡Tú! ¡Basta! ¡Déjalo, mayor! Ser pastor es guiar al rebaño y ser profeta es guiar a las personas. Quizás por eso muchos profetas fueron pastores. Yo, Israel, he traído a mis hijos aquí para que aprendan a guiar al rebaño. ¿Por qué mis hijos, los hijos de Israel, creen que tienen que usar la fuerza para demostrar su superioridad? Yo no les enseñé a maltratar a los demás. ¡Dios, soy el mayor de la familia! ¡Cállate! ¡Yo y mi sucesor de muerte! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Es todo tu amor! ¡Basta! ¡Déjalo! Mi sucesor no será el más fuerte de ustedes, sino el que demuestre amar más a Dios. Así que no tienen por qué pelear. Saben, Abraham e Isaac fueron los mejores. ¡No los más fuertes! ¿Qué ocurre? ¡Es Raquel! ¡Cuiden al rebaño! No es nada. Ocupémonos del rebaño. ¡Vila! ¿Qué? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Dime cómo es tu relación con Raquel. Es buena. Ha sido muy amable conmigo. Jacob también. Han sido muy amables. Pero sé que si tienen un hijo, dejarán de tratarme como lo hacen y ya no serán tan amables. ¿Pero por qué dices eso? Si Jacob y Raquel son buenas personas... Pero Jacob quiere mucho a Raquel. Si ella le da un bebé, seguramente se convertirá en su esposa preferida. ¿Y cuántas esposas tiene? Cuatro. Lía, Silpa, Raquel y yo. Ah, ¿todas son sus esposas? Sí, pero se olvidará de Lía, de Silpa y de mí. ¡Démonos prisa! Si llega a pasar algo malo, me va a echar la culpa a mí. No digas eso. Jacob es un buen hombre. Y tú lo sabes. Si tú fueses buena con él, en lugar de actuar con celos y envidia, él seguiría enamorado de ti. Mi saludo, Excelencia Labán. Le daré una recompensa. Gracias. Necesito que Raquel y el bebé estén a salvo. No se preocupe. Tengo experiencia en esto. No se preocupe. No te preocupes. Dios es grande y benévolo. Raquel. 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 Se desmayó. Raquel. 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 Los dioses. Los dioses arrojaron su furia sobre su cuerpo. Raquel. Cuídala, por favor. Recen por la tierra, Raquel. Dios escuchará nuestras plegajes. Dime por qué no haces algo Oye, ¿qué ocurre? Raquel está en parada Alguien hizo enojar a Istar Veo sangre y fuego La sombra de la muerte ha extendido sus alas Las llamas de esta blasfemia quemarán primero a los infieles El que ofendió a los dioses pronto será castigado Quizás los dioses se enojaron con ella, como dijo Esther ¿La oíste? ¿Oíste lo que habló de los infieles? Sí Dijo que serán los primeros en ser quemados por las llamas Y que el que ofendió a los dioses pronto será castigado Por lo que Veo ha dicho la verdad Dime, ¿cómo está Raquel? Lamentablemente no está bien Ayúdanos Raquel está muy enferma No temas Confiemos en Dios Lo que Él quiera que suceda, sucederá Pero la gente dice que está enferma Por la maldición de Istar y la magia de Esther De acuerdo Veremos cuál es más poderoso Si el dios de Raquel y su bebé O el de Esther Oh, no Cuida bien a Raquel Volveré de inmediato No te vayas No puedes dejarnos solas ahora Quédate tranquila Necesito un momento a solas Haz todo lo que tengas que hacer con tu dios Pero yo no puedo quedarme aquí sin hacer nada Hay que traer un sanador, darle medicina, lo que sea Yo iré a buscar a un sanador Al verdadero sanador Se ha convertido en una molestia para este lugar Y para la vida de mi hija también Ya no sé qué hacer con él No sé qué hacer con él No Investe No sé No, 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 no. Ella la curará. Tienes razón. Disculpe Labán. ¿Por qué no llama a Esther? Seguramente ella podrá salvar a su hija. Busca a Esther y dile que venga. Le daré todo lo que me pida. Oíste bien, si salvará vida de mi hija, le prometo expulsar a Jacob de Arán. Jamás volverá a meterse en su templo. ¡No, deprisa! Jacob está recibiendo la maldición de los dioses. Ese es el castigo por ofender a Esther. ¡Cállense todos! Pregúntale a Jacob, ¿por qué no le pide ayuda a su dios? Si tanto cree en él y es tan poderoso como dice, ¿por qué no lo busca cuando está en problemas? Me envió el gobernador Labán, no Jacob. Dijo que si usted salva a su hija, expulsará a Jacob de la ciudad. Es una buena oportunidad. La gente de Arán debe presenciar el poder de Ishtar, y también la fuerza de Esther, la hechicera del templo. Si usted salva a Raquel, la fe de este pueblo será mucho más fuerte. Llenarán de oro este lugar. Pero si no lo hago, no creerán más en Ishtar. Morirá por sus ofensas. Es cierto. Anda y díselo al pueblo. ¿Por qué no le dices que Raquel murió por ofender a Ishtar? Diles que si practican el monoteísmo y si ignoran a la gran Ishtar, tendrán el mismo fin. Qué hermoso sería si de pronto la lluvia comenzara a caer cuando Raquel y su bebé estén muertos. ¿Qué es? La lluvia comenzara a caer Solo intento ayudarla, Lía. Lo hice para ayudarla. Mejor ayuda de otra manera. De la lluvia. Gracias. Solo Esther puede ayudar. Ahí viene. Ahora entenderán que solamente el poder de Ishtar podrá salvarnos de la muerte. Espero que Ishtar pueda perdonar todas sus ofensas. Labán, ¿por qué has venido a buscarme a mí? Según Jacob, tienen un dios único y poderoso al que acudir. ¿Por qué no fueron a buscarlo a él? La vida de Raquel está en tus manos. Ayúdala. Jamás imaginé esto. Díganme, ¿pueden creerlo? Jacob ha venido al templo a suplicar la ayuda de Ishtar. Es real. ¿Qué imaginación tienes, Esther? ¿Por qué piensas que yo haría algo así? Porque si no lo haces pronto, el castigo de Ishtar será la muerte de tu esposa y de tu hijo, y lamentablemente será tu culpa. La vida y la muerte dependen de Dios, no de Esther ni de Ishtar. Yo le pedí que viniera a ayudarnos. Raquel está muriendo. Lo único que realmente necesita Raquel es a su dios. Ahora vete de mi hogar. ¡Vete! Jacob, ella la puede ayudar. ¡Fuera de aquí! Los dos van a morir esta noche. La furia de Ishtar solo será aplacada con la muerte de tu familia. Mi esposa no nació por tus plegarias y no morirá por tu maldición. ¡Escúcheme, pueblo de Arán! ¡Este hombre no tiene piedad de ustedes! Sus blasfemias traerán hambruna y sequía esta ciudad. Y causarán la muerte de su esposa y su hijo. Ya verán. Ya verán. Serán testigos de la magia de Esther y del poder de Ishtar. Los infieles se arrepentirán. Pobre de ti. Si algo llega a pasarle a mi hija. ¡Suscríbete al canal!